¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Muy buen comienzo de semana para todos. A medida que iba transcurriendo el tiempo, los días, e iba avanzando el torneo de tenis interclubes Copa Diario de la Ciudad, le veníamos diciendo que cada vez había más expectativa, cada vez había más entusiasmo, y llegó la final. Y toda esa expectativa y todo ese entusiasmo que se generó durante casi dos meses, se coronó con un éxito total en lo que fue la final del Interclubes en la tarde de ayer en el Club Náutico, donde justamente la fusión Náutico-Riveras le ganó en la final Atlético-Empalme y se coronó campeón del Interclubes Copa Diario de la Ciudad. La presentación comercial y presentamos un completo informe del torneo Interclubes Copa Diario de la Ciudad. El Globo Rojo, tres espacios pensados para vos. Una juguetería, un mundo de cosas lindas, lleno de fantasías, juguetes, peluches y regalos para grandes y chicos. Complementos, donde vas a encontrar lo que buscas, en accesorios de moda, más rutinería, y si pensás en viajar, el más amplio surtido en equipajes. Y nuestro local de librería, con todo lo que necesitas para el cole. El Globo Rojo, multiespacios, más amplio, más surtido, con la calidad, atención y precios de siempre. El Globo Rojo, San Martín 1033, en el centro de la ciudad. Mucho más que un mundo de cosas lindas. Les decía, éxito total este Interclubes Copa Diario de la Ciudad, en todos sus aspectos. En lo deportivo, en lo organizativo, en la convocatoria, el nivel de tenis que se vio, y que se coronó en la final ayer, con un marco imponente en el náutico. Vamos a arrancar nuestro informe con un balance, justamente, de lo que fue este Interclubes, a cargo de quienes fueron los organizadores, a su vez los capitanes de los equipos participantes. Y me estoy refiriendo a Lucas Sosa, del Camping de la Ribera, al Coco Espineta, de Empalme Central, a Martín Fernández Torres, del Complejo CTC, a Lautaro Aranda, de Atlético Empalme, que jugó la final, a Carlitos Díaz, de Porvenir Talleres, y al capitán campeón, a Waldo Croco. Los vemos y los escuchamos. Fue algo muy lindo, la verdad. Mucha gente vino, vino a ver los partidos, la serie, todo. Así que estamos todos muy contentos. Y, bueno, fueron cinco fechas muy parejas. Fueron todas parejas. Y, bueno, nice. Hablame de tu equipo, del equipo de Camping. De mi equipo, la verdad, 15 chicos, 20 chicos que hicimos, somos todos amigos, compañeros. Entrenamos lunes, miércoles y viernes. Nos faltó un poquitito, pero ya el próximo año vamos a estar mejor. Ahí quedaba la última pregunta. ¿Próximo año? Sí, 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 sí. Va a ser mucho mejor el próximo año. Así que vamos a ver qué pasa. Bien. Coco, lo mismo para vos. Felicitaciones porque el grupo que organizó esto realmente estuvo a la altura de las circunstancias, y más. Y ver hoy la sede del Náutico, que circunstancialmente fue la de la final, cómo estaba, es para aplaudirlo a todos ustedes. No, realmente salió bárbaro el marco genial, repleto, como fueron todas las series de todos los clubes, arrebatado de gente, la gente preguntando, queriendo saber para el año que viene, querer sumarse, gente que ya quiere empezar a practicar. La verdad, chocho, porque el objetivo era ese, de que salgan todos contentos y de cruzarnos con todos los conocidos del tenis. Bien, y desde lo técnico, los partidos, los equipos, la conformación, la rivalidad, la competencia. No, bárbaro, bárbaro, o sea, todo muy parejo, toda la serie, todas muy peleadas, el super tiebreaker, pleno, mirá ahora atrás, ya está la serie terminada, y se están sacando los ojos allá atrás. Coco, tu equipo, en Palme Central. La verdad, muy conforme con todos, que siempre la buena disposición para estar siempre entrenando, yendo a competir, siempre. La verdad, felicitaciones a todos ellos. Bien, Chucky, felicitaciones. Fuiste también uno de los grandes impulsores como muchachos de esto, y la misma pregunta, desde lo organizativo, desde lo competitivo. No, contento, contento, contento de hacer esta nota con todos los profes, porque estuvimos todos juntos, unidos, y eso es lo bueno de esto, es lo bueno del tenis, unir a toda esta gente. Bien, ¿desde lo competitivo? Muy competitivo, como decía Coco, impresionante. Todas las series, hasta la última fecha, estaban 4 a 3, siempre fue muy parejo, siempre se esperó hasta el último punto para definir, así que realmente muy, muy competitivo. Mi equipo, obviamente decirle gracias, porque todos entrenaron a full, dejaron todo, quedaron afuera por un Super Diver, para el año que viene será mejor. ¿Año que viene? Por supuesto. Bueno, Lauti, felicitaciones, realmente tu equipo en una final impresionante, que además, a ustedes no los va a haber sorprendido dentro de la cancha, porque están acostumbrados y ven permanentemente esto, pero a nosotros nos sorprendió la gente como corría, de una cancha a la otra, para no perderse un set, para no perderse un punto. No, la verdad que la gente, solo palabra agradecimiento, nos hicieron el aguante en todos lados, en toda la serie, y bueno, cómo corrían de cancha a cancha, fue terrible, averiguando resultados, preguntaban cómo van, cómo van acá, y eso está buenísimo, la verdad es espectacular. Lauti, desde lo competitivo, la competencia, el armado de los equipos, los partidos, la rivalidad. Eso, una competencia sana, la verdad que fue muy bueno, todo obviamente termina siendo competitivo, porque todos queremos ganar, pero bueno, más allá de todo, salió todo muy bien. Y en el caso de ustedes, con algunas complicaciones, en el partido de tercera, porque Germán, con algunos problemas físicos ya sobre el final, Matías también. Sí, sí, un poco lesionado, pero ellos no querían quedar afuera, ni ahí, querían arriesgar a todos. Felicitaciones, gracias Carlito. Carlito, bueno, también felicitaciones para vos, porque formaste parte de esta organización impecable, y le dieron por un mes prácticamente vida al tenis de la región, con un gran evento, de primer nivel. Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos, fíjate el marco que hay, somos todos amigos, y la meta era juntar más gente en las canchas de tenis. ¿Vos sabés Carlito que además, de todo lo que vivimos hoy, me llamó la atención algo, y es muy lindo resaltarlo? Hoy el local era el náutico, pero entre set y set, o entre descanso y descanso, tanto vos como Chucky, como los demás chicos, los demás profes, colaborando en el regado, en el armado de la cancha, en lo que hiciera falta. Sí, o por supuesto, porque la finalidad era juntarnos, somos todos amigos, y tratar de poder levantar el tenis en Villa, que realmente, muy buen nivel, y un muy buen compañerismo, la verdad que se portaron muy bien todos. Bien, desde lo técnico, ¿tu equipo? Bien, más allá que no clasificamos, pero estuvimos ahí a punto, fue muy parejo, la verdad que, muy contento, fíjate lo que es esto, es maravilloso, y somos todos amigos, y a disfrutar todos. Felicitaciones, muchas gracias a vos. Bueno, y cerramos con el campeón, cerramos con Waldo, que te agarramos festejando, todo mojado. La verdad que, una felicidad terrible, porque, es un grupo que empezamos todos de abajo, no ganábamos nada, cada vez que miraba el diario, veía que estábamos últimos, y ahora están todos felices de la vida, por ellos mismos, más allá de que los profesores y todos, estamos todos felices. ¡Suscríbete! 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 Bueno, y así fue, se lo llevaron a Waldo, no lo dejaron terminar de hablar, se lo llevaron, no pudo hablar Waldo. Bien, ustedes veían en imágenes esto, esta es una plaqueta, que el grupo de tenis, organizadores y todo el grupo, le hizo entrega a Diario de la Ciudad. Desde aquí, en nombre de toda la gente, que hace Diario de la Ciudad, y el grupo Probar, el multimedia Probar, muchas, pero muchas gracias, a todos, absolutamente a todos, los que formaron parte, de este gran Interclubes, y muchas gracias, por esto. Bueno, yo les decía, que claro, no lo dejaron hablar a Waldo, era el técnico campeón, el capitán del equipo campeón, no lo dejaron hablar, pero Waldo va a hablar acá. ¡Felicitaciones campeón! Muchísimas gracias Carlitos, la verdad que, muy contento, muy contento, una felicidad enorme, como dijeron los otros profesores, por el tenis en general, yo creo que fue un boom esto, vos lo viviste, jornada a jornada, serie a serie, la verdad que estábamos muy contentos, muy contentos, en lo particular, obviamente, por mi club, por la gente que jugó, como te decía, no sé, ni siquiera se conocían, o sea, el de segunda me preguntaba, ¿a quién ponen quinta? El de quinta me preguntaba, ¿a quién ponen segunda línea? El sábado se van a conocer todos, y después la otra parte, que nosotros veíamos, cada vez que le veíamos el diario, no ganábamos nada, entonces empezó como un juego, está todo bien, listo, todo lo demás, después yo veía que a medida que no íbamos juntando, tenían ganas de ganar, ¿entendés? Y bueno, vengan a entrenar, vamos a entrenar un poco más, empezaron las comidas, los días miércoles, las reuniones, empezó a generar un clima, realmente, de interclubes. Waldo y a nosotros, a mí particularmente, me llamó mucho la atención, la convocatoria que había en los clubes, porque fui al CTC de Chucky, lleno, a Empalme Central, lleno, Marcelo anduvo también recorriendo, lleno, el Náutico, ni hablar, el complejo de la Ribera, donde está Lucas, me llamó la atención, ¿cómo se volcó la gente a este interclubes? Yo creo que nos llamó la atención a nosotros también, es decir, yo creo que esto fue cada vez, corriéndose más la pelota de lo que estábamos jugando, debiendo cada vez mejor tenis entre ellos mismos, la familia, que estaba muy perdida en este deporte, los chicos, nosotros vimos un montón de chicos mirando por afuera, al profesor, al alumno de cada profesor, viéndolo, y la verdad que eso a mí me gustó muchísimo, yo miraba las imágenes recién, y no sé, pero había como 200 personas, y es lo que vos decís, corriendo de un lado para el otro, la verdad que es feliz, yo creo que cualquier profesor en cualquier serie, tiene que estar feliz de lo que vivió, nosotros vivimos el día sábado en Empalme Central, y era impresionante la cancha de Empalme Central también, con Coco íbamos para todos lados, decían, guau, cuánta gente que hay, y las demás series pasó exactamente lo mismo, por eso la felicidad nuestra entre todos los profesores, que eso es un golazo, habernos juntado todo, tirar todo para el mismo lado, y ojalá que siga, obviamente yo apuesto a eso, sobre todo porque somos los profes más viejos, y queremos que los jóvenes sigan lo mismo. Acá tenés uno, un campeón. Sí, sí, seguro. Nosotros fuimos el equipo, calculo que variamos un montón en edades, de tener a Nicolás, que lo tenemos acá, a Nicolás Milgeví, de 16 años, a tener a Níber, Moreira, en la categoría nuestra. Dieron mucho que hablar, esa dupla dio mucho que hablar, inclusive hablaban que en un momento se chocaron las panzas, en un momento del doce. Yo quiero decir en vivo, en directo, la dono a la pareja, la dono a cualquier profesor de tenis. Pero te dieron un punto para el campeonato ahora. Sí, la verdad que sí, me taparon, me taparon la boca, estaban felices, y yo me pongo feliz por eso, por la calidad de personas que tuvimos. Ojo, yo hablo de mi club, y calculo que la calidad de personas que tuvieron cada profesor de tenis con sus alumnos, ¿entendés? Porque, a ver, no ocurrió absolutamente nada fuera de lo normal que no pudiéramos sostenerlo. Exacto. Cuando hubo una duda fuimos, se aclaró y todo lo demás, y todo siguió bien, y todos se aplaudieron. Y yo, fíjate que siempre en cada foto que sacábamos y la subíamos al fake, poníamos siempre lo mismo, una foto todos juntos. Porque realmente, más allá de la suerte de quien gana o quien pierde, que es el azar. Yo tuve, y vos lo sabés, tuve un montón de veces que era afuera. Fue el equipo que ganó y perdió 4 a 3. Nunca tuvimos un resultado más o menos que ese. Entonces, ver esto, ver las imágenes, ellos saltando, y todo lo demás, y con educación, porque siempre se trató todo con educación, fue realmente muy lindo ver eso. Bien. La copa, ahí la tenés, esa es la copa diario La Ciudad, está a tu lado. Bueno, ¿qué representa haberte la quedado? Porque, yo decía ayer cuando te la entregué, que hubiera sido un placer haberse la entregado a cualquiera de los capitanes, porque todos eran merecedores por parte iguales, porque todos aportaron lo mismo para la organización, para el desarrollo. Por lo deportivo, te tocó a vos porque sumaron más puntos que Atlético en Palma en la final. ¿Qué significa tenerla a ustedes? No, es muy emocionante. Había muchísima gente ahí con lágrimas en los ojos, y también hubo lágrimas en los ojos en los perdedores, porque han sentido eso. En lo que a mí me respecta, estoy feliz. Una sola vez la había ganado con Rivera, cuando era muy chico, y tenerla ahora de nuevo, fue muy emocionante. Yo la voy a tener en forma representativa en estos días. Calculo que va a quedar un ratito en un club y otro ratito en el otro. Que realmente, ellos se lo merecen porque han apostado a nosotros, prestando en las instalaciones. Un club privado como el club náutico, que no deja entrar si no son socios, y ha abierto las puertas prácticamente a todos los clubes. Y eso hay que agradecérselo. Rivera, si no pudimos ir, porque no pudimos ir por una cuestión de marcos, de que la gente... Claro, no había lugar para el público. Claro, tiene que entrar ahí. Entonces, íbamos a perder un poquito el tenis en eso. Iba a estar muy entrecortado. Pero el año que viene le vamos a buscar la vuelta, porque nos vamos a separar. Vamos a ser náuticos por un lado, Rivera por otro. Y ya estuvimos hablando para ver cómo ubicamos las tribunas. Pero eso, eso es lo que nosotros queríamos. Los seis profesores de tenis que estamos en esto, queríamos que todos los clubes participen, que haya mucha felicidad. me dio mucho placer verlo a Gerardo Esmircín. A mí también. Le fui a dar un beso, porque yo lo quiero un montón. Trabajé muchos años con él y sé lo que él siente por el tenis, lo que ha hecho por el tenis. Y por momentos en la final mostró pasajes y sutilezas de su experiencia como jugador. Es terrible, es terrible. Igual que Volvo ni hablar. Mirá qué dupla esa. Mirá qué dupla esa. Fue terrible. Esa es la que siempre le gana Marcelo Pellegrini. Por suerte no jugó y por suerte... La copa la tenés porque no jugó Marcelo Pellegrini. No, muy feliz por el presidente y por el presidente del club. Por supuesto. Porque se nos acercó muy gentilmente a trabajar a la par de nosotros. Waldo, felicitaciones por todo. Por todo. Por todo. Por la organización, por la competitividad, por la idea junto con los muchachos. Y también fundamentalmente por la copa, por haberse quedado con la copa diaria de la ciudad. Por supuesto. Yo te quiero agradecer. Dejadme agradecer al diario, a ustedes, a los camarógrafos, al fotógrafo. Son unos fenómenos. Unos fenómenos. Lo que han hecho por nosotros es impagable. Así que muchísimas gracias a la empresa, al diario, por creer en nosotros. Y como dije en la nota, ojalá que el año que viene nos volvamos a ver y que volvamos a estar con esta empresa. La verdad que nos hemos sentido muy cómodos y muy agradecidos. Así que muchísimas gracias. Waldo Croco, capitán del equipo campeón, Náutico Riveras, campeón del Interclubes. Hay más Interclubes. La pausa, más invitados. Y además tenemos una nota que la vamos a compartir el miércoles con dos de los grandes referentes del campeón. Waldo Randazzo y Guillermo Zariaga. Eso va a ser el miércoles. Pero ahora, tras la pausa, seguimos hablando del Interclubes.